En este primer día de audiencia de juzgamiento por el delito de concusión que enfrenta la ex vicepresidenta de la república, María Alejandra Vicuña, por el denominado también como el caso de los diezmos, se han presentado ya los primeros testimonios solicitados por fiscalía como parte de la lista de testigos que estarán en esta audiencia, que está encabezada por parte de la fiscalía por el fiscal Wilson Toainga, que está subrogando a la fiscal general del estado Diana Salazar. La ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña llegó cerca de las nueve y treinta de la mañana, minutos antes de que se dé inicio a esta audiencia y cabe destacar también que aquí será determinante el testimonio de uno de los principales denunciantes, se trata de Ángel Zagbay, quien fue también asesor de María Alejandra Vicuña cuando estuvo en la asamblea nacional entre el dos mil once y dos mil trece. La denuncia tiene que ver principalmente con un supuesto aporte involuntario que habría sido exigido a Zagbay por parte de María Alejandra Vicuña, primero de trescientos dólares mensuales como parte de su salario y posteriormente de mil cuatrocientos dólares en el resto de su gestión. La fiscalía continúa presentando la lista de testigos que están en esta audiencia de juzgamiento, posteriormente también se presentará el testimonio de los peritos dentro de este proceso. La audiencia continuará en las próximas horas y como decimos para la tarde seguramente será ya el testimonio de Ángel Zagbay, el denunciante de este denominado caso de los diezmos.